Hola, ¿qué tal? Es hora de mimir. Ese va a ser mi saludo en este canal. Hola, ¿qué tal? Es hora de mimir. Bueno, pues este es mi segundo vídeo de ASMR. Vi que os gustó el primero. Incluso a gente que no era de ASMR me dijo que le gustó. Así que supongo que seguiré haciendo este tipo de vídeos en el que comento de manera susurrante mis speedpains con algún sonidito que se me ocurra hacer, como esto, por ejemplo. Me falta práctica, lo sé. Y en este ASMR no voy a poner el efecto de un lado. O sea, que se oye de un lado y a veces de otro. Del oído. A veces se oye del oído izquierdo y a veces del oído derecho. Puse ese efecto porque vi muchos ASMR que tenían eso. Pero claro, ellos tenían ese tipo de micrófono que se oye por un lado y por el otro. O sea, si se acerca a un lado, al derecho, se oye por un oído y en el izquierdo se oye... Perdón, he tenido un fallo en el cerebro. Quería decir que otras personas tienen este tipo de micrófonos estéreo que se oye a veces según cómo se mueva. Se oye de un lado o del otro en los auriculares. Y yo el micrófono que tengo pensaba que era mono, pero resulta que también es estéreo. O eso me explicaron que es estéreo, pero que va a una única dirección o algo así en vez de oírse por un lado y por el otro. No sé, no entiendo del tema, la verdad. Yo lo que hice es que puse en el anterior vídeo un efecto después de grabarlo que se oyese a veces por un auricular o por otro. Pero esta vez no lo voy a hacer para ver cómo queda y cómo os parece. Y si lo preferís con el efecto de que a veces se escuche por un auricular o por otro, me lo comentáis. Y no sé, creo que lo que haré es hacerlo con ese efecto en unos vídeos y en otros no. Me he dado cuenta haciendo este canal lo difícil que es empezar un canal desde cero. Si tienes la intención de monetizarlo, a no ser que seas una persona con cierta audiencia ya en otras redes sociales. No sé, porque estuve mirando los requisitos para monetizar y me di cuenta de que necesitas mínimo mil suscriptores. Que bueno, creo que eso no es tan difícil, pero además necesitas cuatro mil horas de visualización públicas. Y yo como, ¿qué? ¿Por qué tanto? Me parece demasiado. No entiendo por qué piden tanto, pero bueno. Y el speedpaint de hoy que vais a ver de fondo es un dibujo tradicional pintado digitalmente. Porque la parte tradicional de estos dibujos no la suelo grabar porque es un poco incómodo para mí grabarme dibujando tradicional. Si ya me incomoda un poco grabarme haciendo dibujos digitales con los tradicionales es aún peor y aún más. Cuando tengo poco espacio en la mesa me da mucha pereza tener que colocarlo todo para grabar. De todas maneras he pensado en hacer ASMR sombreando o haciendo tramado con el portaminas. O sea, o sea, ASMR del sonido del portaminas al dibujar. ¿Qué opináis de esta idea? Y en esta ilustración quería hacer algo con perspectiva. Para mí la perspectiva es muy difícil porque además no entiendo muy bien el tema de los puntos de fuga. Así que yo cuando intento dibujar perspectiva, dibujo unas líneas de fuga, dibujo unas líneas de fuga pero sin saber muy bien lo que hago. De hecho, muchas veces me hago un lío con este tema y acabo haciéndolo básicamente a ojo. He mirado muchas veces tutoriales y yo cuando lo veo no entiendo. Pero a la hora de hacerlo yo, mi cerebro no carga, mi cerebro falla. Nunca me ha gustado mucho tener que usar cosas técnicas para dibujar. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, por ejemplo, cuando quiero hacer una línea o más, prefiero hacerlas a mano alzada que usar una regla. También una cosa que estuve comentando en Twitter es que yo nunca entendí en bachiller de arte. En la asignatura de dibujo artístico teníamos que dibujar bodegones y para medir las proporciones teníamos que estirar el brazo y usar el lápiz para medir. Y yo nunca entendí eso, no le veía el sentido de cómo funcionaba eso. Ojo, no digo que sea algo inútil, sino que yo nunca lo entendí. Igual que hacer síntesis en lengua. ¡Ay Dios, qué horrible! Los profesores de lengua me aprobaban por lástima, igual que en dibujo técnico. Respecto a lo de dibujar bodegones, pues los dibujaba bien, pero lo hacía a ojo. Y me salían bien porque ya sabía dibujar yo antes de llegar al bachiller de arte. Ya sabía dibujar porque yo ya había dibujado mucho y había practicado mucho antes y eso pues me salvó. Aunque en dibujo técnico esto ya no me funcionaba porque una de las cosas por las que destaco es porque me gusta la imperfección. Y a mí me suelen saber las cosas imperfectas y sudias. ¿Y qué pasa? Pues que la profesora de dibujo técnico quería las cosas perfectas y limpias. Y yo no destaco por eso, yo destaco por el desastre y el caos. No sé cómo sobrevivía dibujo técnico, la verdad. Cuando digo que a mí me gusta lo imperfecto o que dibujo de manera caótica, no es algo malo. Con esto quiero decir que, por ejemplo, yo prefiero hacer un linear que sea como, que no sea como tan perfecto, tan limpio. Que sea más bien como irregular. No sé si me explico bien. Bueno, pues, esa imperfección me gusta. Es parte de mi estilo. Y yo en mi estilo he sabido convertir lo imperfecto y lo caótico en algo bonito visualmente. Tengo muchos complejos con mi trabajo y cosas que tengo que mejorar. Pero, por supuesto, hay cosas de las que me siento orgullosa y me gusta mi trabajo. Pero, por supuesto, siempre se puede mejorar. Voy a hablar algo sobre la ilustración porque me he dado cuenta de que no he comentado casi nada. Lo que muestro en esta ilustración es uno de mis personajes con la cara negra. Que a veces le hago en muchas de mis ilustraciones a mi personaje, Paula. Sobre todo las que tienen esto de la cara negra. Se lo hago sobre todo en las ilustraciones que tienen mucha cara negativa. Vemos que está en un edificio y ha salido por una puerta. Que aparte de que está abierta, se nota un rastro de su pelo que está exageradamente largo. El título de esta ilustración es no me visites y el aura que quería dar es de algo amenazante de soledad. Si se llama No me visites es porque algo anda mal. Se ve como ominoso. En las ventanas se puede ver que cae algo. Y estuve pensando dos cosas. O es una sustancia negra o es el pelo del personaje. No me decidía. Así que lo que hice es pintar unas líneas negras. Y dejarlo a interpretación de cada uno. Yo suelo representar soledad en mis ilustraciones. Porque soy una persona que le gusta la soledad. No me gusta sentirme sola. Pero me gusta la soledad. La diferencia de esto es que cuando digo que me gusta la soledad. Es estar en lugares tranquilos. Y sin gente con una persona así, eso con mucho. Y que sea de confianza. Mientras sentirse solo es algo emocional que puede ser más o menos grave. No es una sensación agradable. Puedes estar rodeado de muchas personas y sentirte solo. Porque no conectas con ellas. O algo así. Y bueno, creo que no tengo nada más que comentar. Espero que os haya gustado o os haya relajado o las dos cosas. Y espero que durmáis bien. Hasta pronto. Todo. Todo.